Internacional. Los colegios privados retienen calificaciones finales a los estudiantes con padres morosos en el pago. La Junta Central Electoral advierte que el recorte de 150 millones de pesos pondría en peligro las venideras elecciones presidenciales. El gobierno y las clínicas privadas inician diálogos sobre el aumento del 14% en los servicios de estos establecimientos de salud. Industria y comercio rebaja un peso solo a la gasolina regular y dos pesos con 50 centavos a los tipos de gasoil. Y la Fiscalía de Nueva York ordena la libertad del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es inicio del fin de semana y también inicio del mes primero de julio. Gracias por estar en Noticias Telemicro e informarse con este que es el canal de todos. Los colegios pusieron en marcha este viernes la medida de no entregar las notas finalizadas este año escolar a los padres morosos, como habían anunciado recientemente la Federación Nacional de Colegios Privados. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. Algunos de los centros educativos privados no solo exhibían este aviso, sino que lo cumplían a carta cabal, como lo pudo apreciar las cámaras de Telemicro. Ellos vienen a buscar la nota después cuando tienen el dinero, porque ellos saben que no les podemos entregar la nota. Se les ha entregado la nota a los papás que han cumplido con su deber durante el año escolar, que han pagado correctamente. Sin embargo, directores de varios colegios privados dijeron que aún no han aplicado el anunciado aumento de la tarifa escolar. ¿El aumento ya se está aplicando? ¿Este no puede traer este? No. Aunque no se esté ejecutando en las inscripciones para el próximo año escolar el anunciado incremento en la tarifa de los colegios, los padres catalogan como un abuso el mismo. Que no se puede, porque somos muy pobres. Nosotros no podemos irnos por pagar colegios tan caros. Por eso yo lo veo bastante mal, porque la masa pobre, o sea, mira, la escuela pública ya está en que no dan abasto. María Celeste Moreta entiende que con un incremento en el pago de los colegios, se generará también un crecimiento de la delincuencia. El trabajo está muy difícil, entonces sería crear más delincuencia porque los padres no podrían poner a sus hijos a la escuela. Los padres afirman que con el alto costo de la vida, tener a un hijo en un colegio privado será un privilegio que pocos podrán tener. Pablo Luis Andana, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema. Legisladores PRDistas atribuyeron a una debilidad de las autoridades educativas que los colegios suban las tarifas de manera arbitraria. Ellos informaron que el PRD presentará formalmente en los próximos días una propuesta de educación sobre la regularización de las tarifas y categorización de los colegios privados. Era una propuesta interesante, una propuesta responsable y seria, como merece la Nación Dominicana. Que le da facultad, bueno, pero es la ley. Le da facultad al Ministerio de Educación para impedir que ellos puedan, que los colegios privados puedan aumentar su tarifa cuando les dé la gana. Eso está escrito y está establecido. Yo creo que lo que hay por parte de las autoridades de educación, algunas debilidades. El Ministerio dice que las autoridades cuentan con el mecanismo legal para aplicar la ley a estos centros privados. Vamos al Cibao. Los miembros de la Asociación de Dueños de Colegios de Santiago desmintieron los rumores sobre el alegado cobro por adelantado de la matriculación del próximo año. Criticaron, sin embargo, el llamado formulado por algunas personas a retirar las calificaciones de los alumnos sin haber pagado la colegiatura, por lo que defendieron su derecho de retener la nota a menos de que sus padres salden las deudas. Entonces, ¿qué calidad humana está formando el Estado cuando le dicen vayan a un colegio, entren un hijo un año y al final vayan a buscar su nota y no paguen nada? ¿Qué responsabilidad? Entonces, a nosotros nos pueden llevar al cicla si no pagamos los servicios. Pero entonces, a ese padre responsable que se va a una banca a jugar el dinero del colegio y que se va a darse unos tragos en un bar por ahí, entonces, teniendo el pago del colegio sin hacer, a ese ser le premia con un apoyo fantástico que le hace la Nación Dominicana. En esta semana, ProConsumidor amenazó con cerrar los colegios que aplican el cobro por adelantado del año escolar, por lo que los centros educativos de Santiago anunciaron que no aplicarán esta medida. La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, calificó de engreídos y radicales a los dueños de colegios privados por mantener el alza en las tarifas a pesar de las críticas generadas por su disposición. La funcionaria favoreció una categorización de esos centros educativos para establecer el monto de sus mensualidades de acuerdo a la calidad del servicio que ofrecen. Están muy engreídos y la verdad que se le olvida de que el sector privado y el sector público, los dos son regenteados por el Ministerio de Educación, aunque indudablemente en la cuestión de tarifas ya es más difícil y más delicado. O sea, no se puede hacer nada entonces, no se puede hacer nada, ministra. Lo que se puede hacer, lo que yo he explicado en varias oportunidades, reclasificar, o sea, tener categorizados los colegios y entonces el Ministerio supervisar si lo que están cobrando se corresponde con la calidad que están ofreciendo y con la infraestructura que tienen. Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, refutó juicios de la ex ministra de Educación, Milagros Ortiz Bosch, sobre un supuesto deterioro del sistema educativo del país, asegurando que el sector experimenta mejoría. La funcionaria habló durante un encuentro con rectores de las diferentes universidades en las que se debatieron los temas del currículo, los pensum de los centros universitarios del país, entre otros. Pasadas las 10 de la mañana de este viernes, comenzó el diálogo de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y el Seguro Nacional de Salud con la mediación de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero se ha llegado a ningún acuerdo. Chris Leidy Durán nos cuenta. El presidente de la Andeclip, Rafael Mena, y el superintendente, Fernando Camaño, conversaron por más de una hora juntos a una amplia comisión ejecutiva de las clínicas privadas y unos 36 directores de centros privados. Y seguimos llamando fundamentalmente al responsable de la situación, que es el Consejo de la Seguridad Social, que se debe de pronunciar porque el Consejo de la Seguridad Social no puede pretender que le va a echar toda la cuava a la Cesarino. Hemos iniciado con buen pie, tiene muy buena actitud la asociación que representa estas clínicas representadas por Rafael Mena, doctor Rafael Mena, y lo que le podemos compartir a ustedes es que trataremos de que en breve plazo haya un entendimiento entre las partes. La Andeclip solicitó al arbitraje luego de que el Senasa suspendiera los contratos a 192 clínicas que aplicaron el aumento del 14% dispuesto de manera unilateral por este organismo. Pero le adelanto que es auspiciosa la actitud y la intención, y creo que se demuestra desde el primer momento, con la solicitud que hizo Andeclip de que intervenga o medie. El aumento en los servicios que ofrecen las clínicas ha sido rechazado por los organismos de salud del sector público, incluidos en estos el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que tiene el deber de regular la situación e indexar a las administradoras de riesgos de salud. El diálogo entre las autoridades de salud está planificado continuar esta tarde, cuando a las cuatro se reúnan entonces las autoridades ejecutivas del Seguro Nacional de Salud con la Cicerril para fijar su posición sobre este conflicto. Crisley de Durán, Noticias Telemicro. Vamos a una primera pausa, pero cuando regresemos los colegios electorales serán integrados por representantes de la sociedad civil.